Todos estamos destinados a algo, pero es algo que podemos rechazar o no alcanzar. Dennis Marquette Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021 y son las 22 horas exactamente. ¿Y cómo lo sé? Pues porque el programa lo grabé ayer y a partir de esta semana, como os llevo diciendo varios días, ahora en YouTube lo emito al día siguiente por eso del contrato que he firmado con lo de Twitch del afiliado. Así que ya sabéis, si queréis participar activamente en el programa, si queréis salir aquí en la cajita de comentarios, en el chat y demás, rápidamente pasaros a twitch.tv.artesmarciales y ahí estoy emitiendo el programa en directo todos los días de lunes a viernes a las 9. Una horita antes de este programa, ¿vale? O sea, os cogéis una horita antes, os veis el otro y luego veis el del día anterior, ¿no? Está fácil, es estas cosas de la tecnología, estas cosas de la magia y de los viajes en el tiempo. Pero bueno, no me voy a liar mucho, vamos a empezar con nuestra dedicatoria. ¿A quién le dedicamos el programa hoy? Pues hoy el programa se lo dedicó a Marcos Pérez de Castrillón, Asturias, que es nuestro nuevo suscriptor a la comunidad Dragonz. Marcos, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragonz.es. Esta comunidad que tiene, pues eso, cursos para parar un tren. Ya sabéis que por una suscripción de 12 euros tenéis más de 80 cursos, más de 1.000 videotutoriales de todo, de artes marciales, tradicionales, cursos básicos, cursos avanzados, de deportes de contacto, de defensa personal, energía y salud, MMA, manejo de armas, striking, tal. Clases gratis, si pensáis que es que no tengo dinero, es que no sé qué, es que no sé qué. Tenéis clases gratis para empezar, a ver si os gusta o no os gusta. Tenéis revistas gratis también, o sea, hay un montón de contenido gratuito. Luego, por supuesto, pues siempre hay que echar una manita, ¿no? Bueno, aquí tenemos todos los cursos de todo este tipo de... Bueno, pues de todo lo que tenemos. Tenemos la revista, tenemos los libros, tenemos... ¿Qué te puedo decir? Hablando de libros, mirad qué libro tengo aquí. Penetrando y sacudiendo de nuestro gran amigo Alberto Hidalgo, amigo y patrocinador. Y bueno, de hecho, este próximo sábado vamos a hacer un curso, Alberto y yo, para Metrópolis, la escuela de actores donde yo doy clases, que va a estar muy interesante de posicionamientos, de tiro, de movimiento táctico, de todo este tipo de cosas que tiene que saber un actor que va a hacer un papel de militar o de policía o de malo y tal, ¿no? Que tiene que moverse como un profesional. Pues les vamos a enseñar a moverse como profesionales. Así, ya sabéis, en plan gangsta, así con las pistolas, así de lado. No, les vamos a enseñar a moverse exactamente como se tienen que mover, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? Hoy en el programa vamos a analizar el segundo combate que tenemos de la liga Defend, que en esta ocasión he escogido, porque tienen un montón en la página web, he escogido a un capoirista contra un grappler, para que veamos dos estilos que son así como súper, súper diferentes. ¿Qué pasará? ¿Qué funcionará? ¿Qué no funcionará? Pues no te pierdas el análisis. ¿Y qué más cositas os puedo ir anticipando? Bueno, también recordaros que los que sois miembros de la comunidad Dragon, además de tener la revista todos los meses en vuestra casa, además de tener los libros en vuestra casa, además de acceder a todos los cursos, también podéis acceder a nuestra plataforma de Discord, que ya sabéis que es una especie de, pues como si el WhatsApp se hubiera tirado en una orgía al Skype, al Zoom, y hubieran tenido un hijo que me dio WhatsApp, me dio Zoom, me dio foro y tal. Bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos un WhatsApp general donde está toda la gente conectada, luego los tenemos separados por categorías, memes, ayuda, libros, vídeos, revistas, podcast, tenemos la cafetería, el tatami virtual y las clases privadas, donde ya sabéis que aquí podemos estar nosotros aquí conectados, y bueno, de hecho, todos los miembros de la comunidad Dragon que os apetezca interactuar en el programa conmigo de viva voz, de audio y no solo escribiendo en el WhatsApp, Alberto, te puedes meter a través del teléfono o a través del ordenador, os podéis meter en la cafetería y a través de la cafetería participar del programa comentando los vídeos conmigo. O sea, es una de las ventajas también que tiene ser miembro de la comunidad Dragon. Por otro lado, ya sabéis que ahora los directos salen en Twitch a las 9 de la noche y mañana sale en diferido en el resto de plataformas, que principalmente los saco en diferido en YouTube y ya está, y poco más, ¿vale? Y... ¿Y por qué os comento esto? Bueno, porque en Twitch hay gente que tiene Amazon Prime y todos los que estáis en Amazon Prime me podéis echar una manita suscribiéndoos a través de Amazon Prime. A vosotros no os cuesta dinero porque Amazon Prime os regala una suscripción a Twitch mensual y a mí, pues, me hacéis un favorazo magnífico. A ver si encuentro el enlace y os lo pego en el chat. Luego tenemos también otras cositas que iré instaurando poco a poco porque todavía no entiendo muy bien cómo se hacen este tipo de cosas, pero he puesto alertas dentro de la aplicación y, bueno, pues, dentro de esas alertas que he puesto, pues, ahí hay sonidos que son muy chulos. No sé si se verán o no se verán, o si se oirán o no se oirán, pero aquí ponemos uno por ejemplo. No sé si se ha oído o no se ha oído, ya me lo diréis vosotros. También tenemos otros sonidos muy conocidos, como este otro. Vale, este tipo de sonidos vosotros los podéis ir metiendo. Todavía no sé muy bien cómo, pero creo que a través del chat hay unos punticos que en base a los puntitos que se vayan acumulando, los puntos del canal, que todavía no sé muy bien cómo funcionan, bueno, ya iré aprendiendo, pero bueno, yo de momento los voy aquí controlando y, bueno, pues, se pueden hacer cosas así en este plan, ¿no? ¡Haduken! ¡Haduken! No, pues, no sé, son chorradas, pero, oye, a uno nunca le viene mal que le den un poco de ánimo, ¿no? Sí, así, gracias, gracias. Bueno, pues, en fin, hay un montón de soniditos de estos que son muy divertidos, pero bueno, ahí los tenemos. Ya iré aprendiendo, como os digo, ya iré aprendiendo. Bueno, pues, una vez que hemos hecho la introducción, con esta tan chorra, cada día las hago más chorras, vamos con nuestro contenido de hoy, ¿no? Vamos a empezar a ver ya castañas, ¿no? Es la hora de las tortas. Así que vamos a empezar con nuestro análisis de Defend Fight Club. Bueno, ya sabéis que podéis ver todos estos vídeos, independientemente de mis comentarios o mis no comentarios, ya sabéis que los podéis ver en YouTube, que de ahí es de donde yo los saco. Bueno, aquí tenemos... A ver... Vamos a bajarle un poquito el volumen. Aquí tenemos a Phil Nupel, apodado Eddie el Gordo, tiene 29 años, mide 1,78 y pesa 73 kilos. No sé si se le oye o no se le oye. Sí, por aquí ya se le va oyendo. Este es Abubakar Chao Kognod, apoyado el mal chico, 29 años, 1,75 y 74 kilos. Vamos a volver a nuestro anterior... a nuestro anterior luchador. Su estilo es capoeira. Uy, a ver, ¿quién se ha suscrito por aquí? René. Guay, muchas gracias por hacerte miembro, René. Bueno, aquí tenemos a Abubakar otra vez. Voy a... Uy, ¿quién más se ha suscrito? Me he suscrito por aquí. Martín Villauta de la Paz. Muchas gracias por suscribirte. Ahí, ahí, así me vais a hacer padre. Muchas gracias. Hombre, ¿otro más? Pero bueno. Iris América. Muchas gracias por suscribirte igualmente. A ver, vamos para atrás, que si no, entre todos los que os acabáis de meter de golpe... ¡Olo, otro! Pero bueno, qué alegría me estáis dando. Obdulia Maqueda. Muchas gracias por suscribirte. Bueno, estábamos con Eddy el Gordo. Pero bueno... ¡Qué locura es esta! A ver, Axel Emanuel Figueroa Medina. Muchas gracias también por unirte. Bien. Capoeira, Alemania. Es su debut. Phil Nupel, Eddy el Gordo. Y Juan Platt también. Bienvenido. Luego tenemos a Abu Bakar Chakanop. El bar, el bad boy. Hace grappling. Es de Chechenia. Y es su debut. También tenemos por aquí nuevo suscriptor. El Adicto FF. ¿Adicto a qué, amigo mío? ¿Adicto a qué? Aquí hay que ser sanos, ¿eh? Bueno, aquí los vemos. Fijaros el evento de hoy. Con nieve, con césped. Va a ser Killer Geizka. Bienvenido. Muchas gracias por estar ahí. ¿Quién más tenemos? Bueno, vamos a parar aquí en la comparativa. Renato Faundez. Muchas gracias por unirte. Welter Weight. 29 kilos. 1,78 contra 1. 75. 73 y 74 kilos. Low BS Mega. Muchas gracias también por unirte. Pero bueno, aquí ¿qué habéis hecho? ¿Un raid y os habéis metido todos de golpe? ¿O cómo es esto? Porque a mí el chat se me ha quedado congelado. Tony VD también. Bienvenido. A ver, que estoy refrescando la pantalla. Bueno. Me da la bienvenida al chat. Joaquín Regalado. Un saludo. Bienvenido también. Bueno, pues tenemos que pesan casi igual. Que es un poquito más alto el capo irista. Y que tienen la misma edad. Santi Rivero. Bienvenido también. Bienvenido también. Eddie El Gordo contra Bad Boy. En un día nevado. Un día que las van a pasar canutas. ¿A que sí? Martín Corbalán. Un saludo. Mira, Corbalán como el jugador de baloncesto. No sabemos lo que nos están contando porque hablan en alemán. Los vemos calentando a los dos. Jonathan. Felipe García. Bienvenido. Aquí le vemos practicando su estilo de capoeira. Haciendo la media luna. Haciendo circular. Kevin Alexander. Un saludo. Patada frontal. Los vemos ahí calentando. Vaya, la verdad. A ver. Glacial 53. Bienvenido. La verdad es que el movimiento de ginga que hace el capoeirista no le deja en muy buen lugar. No le deja en muy buen lugar. Manuel Ángel Contreras. Manuel Ángel. Hombre, Manuel Ángel Contreras. Por supuesto, a ti sí te conozco. A ti sí te conozco. Yo diría que sí. O conozco a otro Manuel Ángel Contreras. Carlos Aarón Paladines. Bienvenido también. Aquí vemos al Grappler. El Grappler sí que pega castañas con los puños. Sí le vemos un poco más experto en moverse. Josué Rodríguez. Bienvenido. Aquí los vemos todos ya preparados. Tres asaltos de tres minutos. Guantes de ocho onzas. Reglamento de MMA. It Sands Cloud. Bienvenido también. Madre mía, hoy os estáis uniendo un montonazo. Qué ilusión me hace, de verdad. No me dejáis hacer el programa, pero me hace mucha ilusión. Sebastián González. Bienvenido. Venga. Ready, steady, go. Venga, vamos a ello. Comienza el combate. El primero empieza, el de Capoeira empieza jingando. Empieza haciendo la jinga. Tira un martelo cruzado. El Grappler está tanteando un poquito. Vuelve a tirar otra patada al Capoeirista. Haroldo Garcés. Bienvenido. Tremendo puñetazo que le ha pegado al Capoeirista. Eso no es Capoeira. Eso es un Superman Punch. Luigi Ceballos. Bienvenido. Vamos a repetir. Vamos a ver cómo va esto. Claro. A lo mejor nos estaba engañando con esos movimientos de Capoeira. Así, en plan de yo solo hago Capoeira. Félix 345. Bienvenido. Y ahora de repente le salta y... Ahí se prepara el Superman Punch. ¡Bum! Tremendo puñetazo. Ociel Casimiro Queen. Bienvenido. Madre mía. Qué castañazo le pega. Esos son de los que duelen. Así, entre nosotros. Esos son de los que duelen. Avi López. Bienvenido. Venga, seguimos con la pelea. Patada frontal. Muy bien por el Capoeirista. Muy bien por Phil. Patada lateral para mantenerlo a distancia. En Capoeira se llama chapa a la patada lateral. Low kick. De momento a los puntos iría ganando el Capoeirista. Va jingando. Va moviéndose. Patada frontal. Martín de Bravo. Bienvenido. ¡Oh! Bueno, buena. Vale. Aquí nos acaba de intentar hacer otra vez la misma. Pero con la misma se ha ido hacia atrás. Y esta vez ya estaba preparado el adversario. Franco Villarroel. Bienvenido. Vansesuan. Buena ni siguiendo a Nacho desde Twitch. Ahí, ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Christopher, Edwin Lara Correa. Bienvenido también. Nico, no me puedes empezar a morder ahora la mano. Sí, entre los pitidos. Y tú me empiezas a morder, la liamos, ¿eh? A ver. Vamos a hacer un truco que el otro día lo hice por la mañana y me funcionó. Dicen que los gatos, Iván Radio Online, mira, me está, me quiere morder, quiere jugar. Pero dicen que los gatos, eh, ay, cabrón, son, eh, son muy pulcros. Darío J. Cogle, bienvenido. Y dicen que si nos chupamos la mano y él lo huele, cree que me estoy lavando. Con lo cual, coge y se va. Ay, cabrón. A ver. Vamos a probar. Hasdani Fernández, bienvenido. Vamos a probar. Hacemos la, ¿eh? Alejandro Fernández, bienvenido. Funciona. Ahora, que no quiera ir a por la otra mano. Sebas Suárez, bienvenido. Mira, y se baja y todo, y se baja y todo de la mesa. Y se va. Lo probé el otro día en el programa de la mañana y pensaba que era mentira. Vitrola, capoeira. Bueno, depende de qué nivel tengan cada uno. Y si el capoeirista sabe algo más, funciona. Sí, funciona, me ha funcionado, eh. Flipante, me he quedado loco. Juan José, bienvenido. Y muchas gracias por unirte. Madre mía, increíble. Bueno, vamos a seguir con el capoeirista. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a repetir la jugada. Álvaro Bautista. Sotoca, bienvenido. Bueno, aquí la teníamos ya medio gingando. Ya no empezaba a gingar. Ya empieza a moverse más un poco como luchador. Va a amagar una frontal, pero no la tira. Voy a volverlo a poner porque nuevamente me emociono. Y paso del movimiento combate. Y paso del movimiento combate. Distancia, Ivanovic 5.0, bienvenido. Patada frontal para mantenerlo a distancia. El capoeirista. Ahí lo intenta, intenta fijaros. Fijaros que ya, Reinaldo, un saludo. Fijaros que ha tenido que mantener la distancia un poquito más. Le ha intentado pegar la patada frontal. Ya no, o sea, lo ha mantenido a distancia. Pues si lo quiere mantener a distancia, luego no intentes entrarle con los puños. Porque el tío ya te ha mantenido la distancia. Bienvenido, Manuel. Fresitar, Kaixo, molan las artes marciales. Te enseñan cosas. Claro que te enseñan cosas. Barney, bienvenido. Venga, seguimos. El grappler mantiene la distancia. A ver, el grappler tiene la dificultad. Argonz y 54, bienvenido. Bueno, voy a dejar de nombraros ya a todos los que os vais uniendo. Porque si no, no progresamos, ¿vale? En la pelea. Fijaros que el luchador tiene una dificultad que es. Se tiene que alejar de sus patadas. Pero luego tiene que cerrar esa distancia súper rápido. Lo cual es muy difícil. Álvaro Zarza. Vamos a ello. Sigue gingando un poco el capo de vista. A ver, eso es una cosa... Chicos. No hagáis lo que acaba de hacer este muchacho. No lo hagáis nunca. Si vais a pegar una patada, pegarla. Si no, no la peguéis. Porque es muy... ¿Cómo os diría? Es muy... Muy malo. Es un gasto de energía tremendo el pegar y salir. El pegar y salir. ¿Vale? O sea, si vais a pegar la patada, la pegáis con todas las de la ley. Si no, no os molestéis. Saliros. Porque... Porque estáis... Estáis perdiendo... Estáis perdiendo ahí... Tiempo y calidad de vida. Como se suele decir. O la hacéis o no. Un saludo. Kimberly López. Venga. Vamos a repetir lo que no tenéis que hacer. ¿Vale? ¿Veis? Eso es. Eso no hay que hacerlo. O sea, si la tiras, la tiras. Y si no la tiras, pues no la tires. Pero eso es gastar energía y debilitar tu guardia. Jairo Hofsteter. Vaya nombres más raros que tenéis, chicos. Venga. Vamos a ello. Seguimos. Tira otro martelo al aire. No tiréis golpes al aire. Por amor de Dios. Que os vais a cansar. Que son tres asaltos de tres minutos. Que yo no sé si habéis peleado vosotros alguna vez. Los que estéis viendo esto o no. Pero tres asaltos... Son muchos asaltos. Y tres minutos dando y recibiendo hostias. Y preocupándote de que no te las den. Es una movida de tres pares de narices. ¿Vale? Venga. Vamos a ello. Patada frontal. Otra patada al aire. Se va a cansar. El capoeirista se está cansando. Cuando el capoeirista se encanse. Y el grapple se le monte encima. Le va a pegar una somanta de hostias. Mira. Ahí ya casi le coge. Van tanteando. El grappler está teniendo paciencia. A poquito que se acerca se lleva la hostia. Entonces todavía no está suficientemente cansado. Pero empieza ya a dar índices de flaqueza al capoeirista. Se está cansando. Chicos. Ya os lo digo. Sigue tingando. Aquí en plan videojuego. Ya intenta tirar unos puños y falla. Patada frontal. Que no empieza a encajar. La patada circular. El martelo cruzado lo tiene muy bonito. Pero la belleza no es suficiente. O sea. Hay que atinarlo. Vitrola. Capoeira. Gandía. Este chico. Lo hemos puesto al principio. Es de Alemania. Es un luchador de Alemania. Los capoeiristas suelen estar entre 3 y 10 minutos haciendo capoeira. No sé de dónde ha salido este. Hombre. Date cuenta. Pero que es que no es lo mismo hacer capoeira con un conocido. O. A ver. Cuando te cambian el juego. Es una movida. ¿Vale? Cuando tú estás acostumbrado a tu juego. O sea. Hacer capoeira con otro capoeirista. Estáis al final. Habláis el mismo idioma. A mí por ejemplo. Hablando inglés y español. Yo puedo hablar inglés. Es medianamente bien. Me entiendo. Puedo ver una película y entenderla. Pero me cuesta esfuerzo. O sea. Sin embargo. Hablar en español. No me cuesta esfuerzo. Entonces. Pues esto es igual. El capoeirista. Puede que le cueste más esfuerzo. El. El hacerlo. El luchar con alguien que no es de su estilo. ¿Vale? Que es un estilo totalmente opuesto. Y más con el estrés. De. Que el reglamento es reglamento de MMA. Y además. Están en un césped. Y además. Está nevando. Tiene que hacer un frío de tres pares de narices. Fresitar. Que quién es. Pues. Se llama Phil. Le llaman. Eddie. No. No me acuerdo cómo era el mote que le tenían puesto. Luego. Luego os lo vuelvo a poner. No son gente conocida. ¿Vale? Lo que hago en estos. En esto. Más o menos los miércoles o los jueves. Siempre hago análisis de peleas. ¿Vale? Entonces. Lo que hacemos en estos análisis. Es coger gente normal. ¿Vale? Dentro de que son gente normal. Que sabe artes marciales. O sea. No vamos a coger a un super campeón. Y vamos a analizar una pelea de super campeones. Vamos a analizar peleas. De gente que realmente nos podemos encontrar en la calle. Que son gente que practica. Que pueden tener un nivel medio. Y que nos pueden inflar a hostias en un momento dado. ¿Vale? Bien. Buena patada frontal. ¡Oh! Esa patada. Esa patada. Si la llega a tirar a la cara. A la mandíbula. Lo rompe. Lo deja roto. Fijaros. Le ha dado en el pecho. Claro. Evidentemente. Él tiene más habilidad con piernas. Pero. Se está cansando. Le mantiene con patada. Le vuelve a tirar otra. Le intenta tirar un puño para mantener la distancia. La circular. El martelo. No le está funcionando. No tires más martelos tío. Porque no te ha funcionado ni uno. Patada lateral. Para mantener la distancia. Pero cada vez más cansado. Fijaros. Fijaros lo que ha pasado en esta patada lateral. Si esa patada lateral. La comparamos con la primera patada lateral. Que ha pegado este tío. Hay un cambio abismal. La primera estaba fresco. Aquí ya se le ve cansado. O sea. Es una patada. La patada lateral. La chapa. Es para mantener al tío alejado. Pero no te está funcionando ya. Cada vez te funciona menos. Porque se te acaban las pilas. Vitrola. Capoaira. Gandía. Claro. Esa es la cosa. Luego si quieres mirar algún combate. De Barraocinjo. Pues. No sé si no da tiempo hoy. Y si no. Pues los analizamos otro día. Sin ningún problema. Sigue tirando patadas al aire. ¿Veis? Se cansa. Los amaga. Falla. Y el otro poquito a poquito se le va acercando. Ahora. Le pega la patada. Y rebota hacia atrás. Es que ya. El propio capoairista. Le pega la chapa ahí. Fijaros. Le pega. Y se cae. Él hacia atrás. Le intenta pegar el puño. Pero. Pero es un puño que. Fijaros. No. Esas patadas ya van sin fuerza. Esa podría ser más fuerte. Pero. Ya es que va sin fuerza. Ahora. El. El grappler. Empieza a entrar. Con esos overhand. Overhand al pecho. Pero. 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 Poquito. Poquito. Empieza a ganarle terreno. Fijaros. Que. Que. Es él. El que va caminando hacia adelante. El grappler. Le quiere cerrar la distancia. Y el. Y el capoairista. Le está. Le está tratando. Todo el rato. Yendo hacia atrás. A ver. Eh. Ese ya ni tiene guardia. Eh. No sé si te refieres al. Al capoairista o al. O al otro. Eh. A ver. Hay que entender. Que la guardia. No es. No es. Una. Posición física. A nosotros cuando nos enseñan. Cuando empezamos. De base. Empezamos. A ponernos en guardia. Bueno. Ponte en guardia aquí. No. Pega los codos. Mete la mano. Tal cual. O en la. O en capoaira. Pues mete bien el codo. Mete bien el codo. Protégete bien. Bien recto. La otra mano atrás. Eh. Bueno. Es muy técnico. ¿No? Pero. Lo cierto. Es que. Eso es. La posición física. De guardia. Pero. Realmente la guardia. Es una actitud mental. O sea. Yo he trabajado muchos años de portero. En discotecas. Y mi guardia era esta. Esta. O con las manos aquí abajo. O con las manos en la espalda. Pero yo estaba listo para actuar. ¿Por qué? Porque. Haces un clic en la cabeza. Y estás. Y estás. Y estás montándote en guardia. Claro que no. Ah. Te refieres a que. A que estás dando las patadas. Sin ningún tipo de guardia. Pero eso. Eh. Ahí va evolucionando el combate. Y va. Y va avanzando. Evidentemente. Yo estoy más con el grappler. Que con el capoeirista. Porque el capoeirista. Se va a cansar. Y cuando se canse. Se le va a echar el otro encima. Mira. Ya le acaba de pegar un overhand. Y el otro insiste con las patadas. Lo voy a poner otra vez para atrás. Que me. Que me pongo. Claro. Le van a dar por todos lados. En cuanto al grappler. Se le monte encima. Le va a dejar sin. Le va a dejar sin defensas. El grappler. Ya le está midiendo el terreno. Overhand. A la cara. Puño al costado. Le va a tirar la patada. Y no. Se la tira el capoeirista. La maga con un lock hit. Que esquiva el capoeirista. Bien. El lock hit del capoeirista. Entra bien. Pero el grappler. Lo que quiere es cerrar ahí. Otro puño a la cara. Que le calza el grappler. Tiempo. Bueno. Bueno. Ese superman punch. Buenas. Esa patada frontal. Eso slow kick. Luego empieza a fallar. Las patadas. Es que cansan mucho. Hay muchos músculos. Y hay muchos kilos. En las piernas. De los hombres. Entonces. Poquito a poquito. Las patadas. Eran ofensivas. Y han pasado. A ser defensivas. Fijaros. Que al principio. Al principio. Del combate. El grappler. Iba a la defensiva. Iba caminando. Hacia atrás. Mientras el. Mientras el luchador. Iba avanzando. Hacia adelante. Y según ha avanzado. El asalto. Según ha avanzado. El asalto. El. El capoeirista. Ha empezado. A retroceder. Porque se empezaba a cansar. Y el grappler. Ha empezado a avanzar. Es decir. Se ha dado la vuelta. Totalmente. Al combate. Venga. Seguimos. Fijaros. Tiene que hacer un frío. Como. Como decimos en mi pueblo. Hace un frío. Que mata putas. Tiene la nariz colorada. Está nevando. Se ven los copos de nieve. Caer por ahí. Madre mía. Y el tío con los pantalones. Cortos ahí. Remangado. Esto es un poco más. Como la vida misma. A mí este tipo de combates. Me flipan muchísimo. Sí. Sí. No. Pero por supuesto que hace frío. Para los dos. El otro también. Está. Está pasando su frío. Venga. Preparados. Vamos. Yo creo que. Que dos. Que no llegan al tercer asalto. Vamos a ver. Mira. Cada vez que intenta hacer un poco de ginga al capoerista. El grappler se le empieza a echar encima. Ahora ya el capoerista está midiendo mucho más el lanzar golpes al aire o no lanzarlos. No quiere tirar golpes al aire. Ya sabe lo que es gastar energía. El grappler ya le ha aprendido a cerrar. En el momento que empieza a levantar la pierna el capoerista. El grappler le rompe la distancia. Fijaros. Ya está. Ya está. Vamos. Vamos a analizar qué ha pasado hasta llegar a este punto. ¿Vale? Vamos a analizar qué ha pasado. El capoerista en este segundo asalto ya se ha dado cuenta que sus patadas no son lo efectivas que él quisiera que fueran de efectivas. Se da cuenta que cada vez que está pateando está quemando su energía. Y el grappler, por su lado, se está dando cuenta que como sus patadas no son efectivas puede empezar a cerrar la guardia. Y cada vez que el capoerista le está pegando una patada, el grappler, justo cuando ve la intención de pegar la patada, el grappler le cierra la distancia. Le rompe. O sea, si una patada es para distancia larga, si el grappler se mete a la hora de dar la patada, en distancia media ya no funciona. Es como un compás, ¿no? Si te tiene que dar con la punta, pero tú estás en el medio, te va a dar con el... O sea, si yo te voy a dar un puñetazo y tú te acercas a mí, ya no te voy a dar con el puño, te voy a dar con el brazo. Que no es que te he dado un golpe de manga, ¿vale? Pero ya el golpe pierde su efectividad, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el grappler. Está metiéndose en el punto donde los golpes del capoerista son inefectivos y si le pilla con una pierna en el aire, le es mucho más fácil derribarle. Vamos a volver a ver todo el momento hasta que llega al suelo. Ahí le rompo. Justo cuando empieza a tirar patadas, fijaros, está esperando la patada para tirarse ahí. En el momento que tira pierna, ¡pum! Ya se mete, cintura, le sujeta la pierna y ¡pum! Derriba el suelo. 100 kilos. A controlar ahí. Le tiene controlado, claro, el capoerista. Este no es su sitio. Y encima, fijaros, se acaba de llevar cuatro guayas en la cara, terribles. Ahí le controla la cadera para que no levante. El capoerista aquí no puede hacer nada. Y fijaros con el antebrazo, antebrazo, para que se proteja. Puñetazos para que se vaya mermando su capacidad. Codazos, puñetazos. Lo sigue teniendo controlado el grappler, claro. Ahora es cuando el grappler está diciendo, bueno, ahora vamos a jugar. Bueno, se le ha montado encima. Y ahora ground and punch. Vamos a volver a repetir todo esto. Se le monta encima, 100 kilos, le controla la cadera. Ahora es el juego del grappler. Le controla y golpes en la cabeza para que deje de intentar reaccionar el capoerista. Golpe con el codo, el otro le intenta sujetar el brazo. Pero claro, el grappler está jugando a su juego. Ahora sí que sabe lo que tiene que hacer. Le golpea para distraerle. Y enseguida, pum, le monta encima. Le monta encima y empieza con el ground and punch. Puño. Mira, casi se consigue librar. Oh, se consigue librar. Bueno, ahora se ha metido dentro de la guardia. Pero vamos a analizar. Winter Soldier, ¿cómo estás? Un saludo, Loren. Ahora mismo el capoerista no está jugando mal. El capoerista ha conseguido salir de la montada y se ha metido en la guardia. Pero el capoerista está acostumbrado a entrenar a diario patadas y acrobacias y todo este tipo de trabajo que tiene la capoera. Pero el grappler está haciendo esto todos los días. Ahora el grappler está jugando a su juego. Antes el primer asalto ha sido todo para el capoerista manteniendo su distancia con la pierna. Aunque al final ya hemos visto que estaba desfogado. Y el grappler ha sabido esperar, ha sido paciente y ha dicho, bueno, pues ahora vamos a mi juego. Le controla la cara, le controla los brazos. Y ground and punch, terrible. Y dice, me da igual que me tengas en la guardia. Te estoy dando las costillas en la cara. Fijaros, fijaros que combinaciones más brutales. Le controla la cadera. Antebrazos a la cara, puñetazos a la cabeza. Puñetazos a la cabeza, antebrazos. El capoerista está preocupado de que no le golpee más en la cara y en un momento de descuido, ¡pam! Se monta, ground and pound. Ground and pound. Y consigue salir el capoerista y se le mete en la guardia. El grappler dice, vale, estás en la guardia pero te voy a seguir hinchando, ¡pum! Directo, le controla la cara, puñetazos a la cara. Cuando se protege la cara, le golpea las costillas. El capoerista ha hecho algo de suelo, evidentemente. ¿Veis cómo le golpea las costillas? Cuando se protege la cabeza, le golpea las costillas. Cuando se protege las costillas, le golpea la cabeza. Una cosa muy importante. Si no tenéis muchos conocimientos de suelo, lo que está haciendo el capoerista de pegar al grappler contra sí mismo, ha hecho lo mismo de suelo que de capoeira. Casi, casi. Bueno, de suelo a lo mejor ha hecho más que de capoeira, porque no lo está haciendo mal, ¿vale? Se ha metido en la guardia. A ver, a ver, Vitrola. Hay que verse ahí, ¿eh? O sea, que los toros se ven muy bien desde la barrera. Los toros se ven muy bien desde la barrera. Pero hay que estar ahí para decirlo, ¿eh? Yo me quito el sombrero. Yo no me meto ahí a darme de hostias así tan gratuitamente, ¿vale? Bueno, lo que os decía. Fijaros, el capoeirista, pues lo que hablamos, ha hecho algo de grappling y de yu-jitsu. Entonces, está en la guardia, muy bien. Y como se está llevando la ard del pulpo, lo que hace es traer hacia sí al grappler, traerle la cabeza contra él mismo. Pero, claro, en un campeonato de grappling esto te viene muy bien. Pero, en una pelea de MMA, por mucho que tengas la cabeza pegada, ¿no? Tienes la cabeza pegada contra él, pero tú puedes seguir golpeando abajo y puedes seguir golpeando arriba. Aunque no veas, tonto no eres y sabes dónde tiene la cabeza y dónde tiene las costillas. Entonces, tú vas a seguir castigando. O sea, sí, lo ha hecho bien, pero no creo que le vaya a funcionar. Veis lo que os decía, le tenía la cabeza abajo, pero el grappler le ha seguido hostiando. Veis, le tiene la cabeza pegada y le da. Le tira contra él y sin mirar, costillas, cara. Costillas, cara. Bien, está saliendo. Está saliendo de su guardia. Le castiga la cabeza. Sigue extra... ¡Uuuuuh! Mate a León. Adiós. ¡Ve! ¡Uuuuh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! qué bonito, vamos a verlo otra vez le sigue golpeando el capoeirista trata de abrazarse para no recibir más castigo costillas cara va sacando va zafando la pierna, le gira golpes a la cara, descendentes le pilla del cuello, mata a León cruza las piernas para que no se mueva y se acabó fatality sí, exactamente Loren, fatality fatality, bueno creo que ha sido un combate espectacular para ver para no ser la UFC y este tipo de cosas, creo que ha sido un combate muy chulo y del cual hemos aprendido dentro de que nos echamos unas risas y mientras lo vemos creo que de este tipo de combates se aprende mucho a mí me ha parecido súper, súper interesante y el segundo asalto no tiene nada que ver con el primer asalto fijaros que el capoeirista en el momento que ya estaba agotado ha intentado dar un rodillazo en el momento que le han atrapado y le han llevado al suelo no había visto la pelea pero es que era era predictivo el grappler se le ha llevado a su terreno y le ha anulado completamente ahí lo que quería el capoeirista era salir vivo ground and pound buscándole la cara buscándole la cara el otro intentando desviarle costillas cara esta combinación me parece brutal costillas cara puños descendentes buscando el hueco le ha metido muy bien ahí el el mataleón se ha ido hacia atrás le ha metido los ganchitos ahí para que no se escape y vamos ya ves que si le ha pillado que el otro ha dicho hasta aquí campeón bien yo pues creo creo que ha estado vamos ha estado espectacular si se le han quitado la gana de volver a a intentarlo bueno ahora viene la entrevista les hacen una entrevista y todo joder super bien montado chicos como la como la mira como la UFC además el micrófono es de FC pues ya os digo chicos que estamos preparando nosotros nuestra nuestro casi todo casi todo fighting league no se no se cuando lo haremos pero vamos a hacer algo muy parecido a esto con reglas de full tempo es decir con posiblemente serán reglas de full tempo pero ya ya lo veremos guantes de 8 o 10 onzas espinilleras rodilleras coderas porque lo que vamos a hacer es para pasarlo bien y casco posiblemente con rejilla vale algo para trabajar para experimentar vamos a hacer una quedada y vamos a y nos vamos a grabar y lo voy a editar así así de chulo poniendo la ficha de cada uno que esto me ha encantado o sea esto esto es esto no tiene precio para la siguiente competencia me animo a competir fíjate fíjate que es que esto no tiene precio la presentación así poniendo tu estilo cuanto pesas cuanto mides haciendo ahí unas florituras al aire esto va a ser brutal y va a ser la cfc la casitudo fight champions cfl casitudo fight league y va a estar va a estar de puta madre la idea la idea es hacer hacerlo loren no pero va a ser loren vamos a hacer una quedada la gente de la comunidad dragon vamos a hacer una quedada y y lo vamos a hacer en plan amistoso en plan echarnos unas risas vale o sea vamos a entrenar todos juntos vamos a compartir y luego pues pues vamos a hacer un poquito de sparring entre todos pero claro pues ya que lo hacemos pues nos echamos unas risas hacemos el sparring y lo grabamos y lo editamos editado pues muy en plan quien viene a cenar conmigo o en plan un príncipe para corinas o sea en plan echarnos unas risas vale que a lo mejor resulta que creamos un formato que es súper divertido que nunca se sabe yo creo que yo creo que que puede estar muy guay y ahí da igual quien gane quien gane o quien viera vamos vamos a hacer la la categoría de vamos a hacer tres categorías de peso seguramente el el peso el peso peso pesado va a ser o sea va a ser no va a ser el peso pesado va a ser el peso pasado peso pasado peso tonel peso barrilete y el y el y el peso el peso mosca el peso pluma ya veremos ya veremos como lo llamamos vale si casi pues así casi en plan fish day si así con con coñas y pues uno uno le haremos una entrevista y empezar a decir si pues yo le pienso ganar porque le voy a hacer esto porque yo he practicado esto le voy a hacer una llave y luego el otro hablando y así en ese en ese plan va a ser muy divertido y eso lo haremos seguramente haremos una quedada nos iremos de acampada a algún sitio entrenaremos todos hay maestros de un montón de cosas dentro de la comunidad dragón compartiremos un poquito todo y luego pues eso haremos haremos sparring entre todos y luego ya pues hacemos dos equipos vale pues a lo mejor los tigres y los dragones o o los ninjas y los saulines o algo así no como como el el último me fighter este no una cosa así estamos dándole vueltas ahí y podemos hacer una cosa muy muy divertida tío y luego claro lo metemos por pay per view eso por pay per view a la plataforma porque eso va a ser vamos vamos a hacer un formato de la leche el tuyo el tuyo va a llenar asesino será el peso pasado el peso pasado peso barrilete peso cervecero será a lo mejor es el peso soltero el peso casado el peso barrilete y el peso y el peso del todo ya veremos y luego haremos una categoría de veteranos que será categoría viejas glorias o old school o algo así para que los mayores también se se peguen porque al final esto en la gente de la comunidad dragón la mayoría son de 30 años para arriba o sea estamos todos ahí en la quinta bueno chicos pues hemos terminado nuestra peleita de hoy hemos hecho nuestro análisis de hoy espero que os haya gustado poquito a poquito vamos sumando más seguidores hoy al principio del programa ha habido un aluvión de gente que se ha puesto a seguir el programa no sé por qué todos los que estaban siguiendo no aparecían en el contador de la gente que lo está viendo en directo luego miraré las analíticas a ver que así yo me imagino que será algún host o un raid o un rollo de estos que haya hecho alguien pero que como no tengo ni puta idea todavía de cómo funciona esto pues pues eso no puedo no puedo decir mucho yo sé que sé que me he puesto los sounds alerts estos y todavía no sé cómo se usan yo los he yo los he instalado y sé que están ahí porque suenan pero esto se supone que la gente tiene que pagar con los bits pero no sé cómo funcionan los bits a ver si luego en un ratito Winter Soldier Loren a ver si luego en un ratito me das un tutorial rápido porque soy como como un mono en una zapatería tío no sé muy bien cómo cómo va esto en fin pues nada chicos antes de despedirme como siempre me gusta pues agradecer a los patrocinadores Vanilla Vanilla el Go Ninja Go ¿no te acuerdas? sí y tengo un montón de soniditos más que están súper súper chulos a ver a ver a ver este este molaba mucho también le reconoceréis enseguida este tú le tú le reconoces ¿no Loren? pues de de Tortugas Ninja no sé si no sé si sí es de Tortugas Ninja claro obviamente y este este es muy bueno ¿está por ruta? un dos mítico mítico ¿qué? mítico esto es mítico el grito de Bruce Lee es mítico y que más había también a ver tenía cuando pasan cosas un poco tristes hey Sam como estás bueno chicos que nos vamos ya que llevo aquí un rato contándoos esto de los sonidos y esto se ha acabado se ha acabado ya lo que se daba y ahora que os vais uniendo bueno, para los que no visteis el programa de ayer, ahora lo tengo a las 10 en redifusión en Youtube siempre en Youtube van a ir con un día de retraso vale, así que si no lo visteis pues lo podéis ver ahí y si no, pues aquí y los que tenéis lo de lo del Amazon Prime pues ya sabéis uniros uniros con el Amazon Prime que me hacéis un favorazo aquí os dejo en el chat como eso es que he preparado un tutorial para que os podáis unir porque como la mayoría es un miembro de la comunidad Dragon son gente de de 30 para arriba pues no se terminan de de apañar muy bien bueno, antes de irnos como siempre mañana más y mejor por supuesto como siempre mencionar a los patrocinadores nuestro nuevo patrocinador de este mes Qualis Training Lab con mi amigo David Martínez Daedo Tagoya en el antiguo foro de Ispa Gimnasios también más el fight.com del maestro Mario Padilla edka.eu del maestro Mario Morencia y PM del maestro Martín García Gimnasio Puguenki y Dojo de Sijan Marín en Yuncos Toledo Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorriuken por Asociación Joaquín Valera de Janmillo Jaskido David Armendariz de Taz Academy Alberto Hidalgo Genio y figura hasta la sepultura hombre Artes Maciá de Silas estabas por aquí no te había visto y también of course Uventex plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios pues ya sabéis si os ha gustado el programa mañana más y mejor si os ha gustado ya sabéis compartir con vuestros amigos y si no os ha gustado compartir con vuestros enemigos pero compartir porque compartir es vivir hasta mañana guerreros GAMBARU 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 ya sé el Kung Fu ¡Sí, maestro!